A ver vamos a ello Todo Wiki en la nieve tu Todo Wiki A ver venga Voy a ponerme serio A ver si os reviento el culo Yo ya para empezar me como un bidon de estos grandes de gasolina Es verdad tu Yo el cartel este 1 Vamos Mira como se pega Que no que no cabron 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 Que hijo puta Yo me parto el culo Si es que estoy destinado a quedar el ultimo siempre No 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 te creas Que nos la hemos desconocido Tranquilo Si no has dicho nada Si me has empotrado contra el bidon Yo doy fe a ello Iván por tu culpa le he cagao Claro Que eres tonto chaval Que hay que hacer aquí Que dices No jodas Si tio yo me he comido la valla como tu Eh vamos Me he caido Es que no la he visto tio Vamos a ver Chaval Ahora voy yo el ultimo sabes Increible Que es esto Que alguien me explique a mi tambien Vale Que haces Iván te has tirado Venga le pisa la cabeza Frena cuando eso frena Que haces tio Eh a ver Vamos que guapo Que guapo Una a uno Una a uno Una a uno Una a uno Vea Me he pegado la cabeza con algo Pero tio es que me doy Y Está guapisimo esa parte eh Si mola Si mola mis cojones mola A ver Hay que posicionarse bien Si no No se que no corre tio Vea Pásatelo a ver A puta mierda A los huevos Tio me he escogado Me he escogado el cielo yo tambien Pero si que no sube tio Porque os ponéis A ver Iván Pasa Luego otro y ya estas Y Hazlo tu a la vez Me he pasado tres pueblos tu Pero me he pasado Que me he pasado Que me he ido Que me he ido a un lado Ya veo ya veo Vamos Eh que pasa Iván Pues que salto subo Y me caigo Vale Ahora si que lo tengo compañero Vale perfecto Perfecto Joder tio Me he caido otra vez Lo tengo hecho Vale Venga Me he dado agua hermano Vale he pasado Por aqui chaval ahora Que dices tio Me he matado Es fácil es fácil Por aqui vale Me sigue alguien Yo No le habéis pasado ninguno eso Si yo voy detras tuya Y me pongo un gancho tio Se parte la polla tu No puede ser tio Quien esta parte de la polla No se Yo Me parto la polla Me parto la polla Por la polla Por aqui Tio voy y me mato Y ahora Vosotros no sacais la vida No ya Un poco Vale Ah Y me quedo arriba Nooo No me lo puedo creer Vale vamos Y me quedo en otro tejado tio Enhorabuena Ah me ha contado el punto Me ha contado el punto Que cojones hay que hacer aqui Flop Alucinando esta carrera tio No lo se Espera Asi no tengo a nadie que me moleste Jajaja Míralo Que que hacer aqui tio No lo veo no Madre mia aqui hay otro de estos igual eh Que el de antes Donde estais vosotros ahora Tio Si 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 Vale vale Vosotros quedarse ahi que voy vale 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 te espero aqui compañero Ta 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 Pero que dices tio que carrera mas rara chaval Esto que dices Ah pero esta guapa Esta guapa Madre mia que locura es esta por dios Como vais compañeros Tan lejos va eh Cerca tia bueno cerca Arriba Que dice No me lo creo que me ha rebotado la moto y me he caido al agua tio Oh mierda Que pasa aqui tio Joder a coger el puto wick Acabo de caer Que me mata o que dice Bueno La risa tu Salta Va bien Yvan como vas tio que se muere Estoy flipando Que palco el ciruelo Como vas a ver Estoy flipando estoy flipando Estoy flipando mucho El Abel esta sufriendo seguro Estoy flipando mucho tio que pasa Te acercas con la moto y te saca el agua Rai 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 Míralo tio Me jodas no me jodas moto Vale Ya me adelanta wiki Que dices que va que va Si me sacas un rato Que va que va Pero si me quedo enganchado un punto eh Al lado tuya A poquito a poco A poquito a poco Que coño subo aqui tio Vamos Pero donde estais tio Ala tu que pasa Que se buguea Vamos que tengo la meta Ojo que gano la guerrera Vamos compañero Que cabreo Que cabreo Por fin Me cago en todo Por fin ganas una No me lo puedo creer Madre mia eh Como me joro Pim pam Que cabreo Que cabreo